La Sancería 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 de protección y que no querían ser esclavos. Esta tradición la comenzó a celebrar la agrupación de adultos mayores Julia Corbacho hace muchísimos años, quizás hace unos 20 años atrás, se hacía de forma privada, pero hace tres años, después de haber fundado la confraternidad de agrupaciones y familias afro-ariqueñas, hicimos con don Arturo Garazos, que era el presidente, y yo que soy la periodista y también coordinadora, hacer la fiesta de Yemen ya, la oriza de las aguas, del mar, de la maternidad, de la comunidad y de la madre de todos los seres vivos, la que hicimos va a ser en grande, y esto a todas las agrupaciones afro-arro-designantes, también a la gente que adora a Dios alrededor de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Salud! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.